¿Cuál es el origen del debate? No tanto el origen físico en sí, sino el origen ocentual. ¿Cuándo es la primera vez que se registra un pensamiento sobre la esencia del debate? Cada cosa tiene su opuesto. Posiblemente sea en esta proposición de Protágora de Abdera, del menos 485 al menos 411 antes de nuestra era. Pues en sus más o menos 70 años de existencia, como nadie piensa desde cero, desde la nada, pues Protágora de Abdera pensó a partir de la doctrina de la identificación de la identidad de los contrarios de Heráclito, pero la transformó en la siguiente idea a fuerza. Toda cuestión tiene dos razonamientos opuestos entre sí. Esta es la esencia del debate. ¿Y qué implica? Implica una mentalidad antropológica en la que Protágora hace una metáfora. El ser humano es un logos, pero el ser humano es un logos que es una lucha. No una lucha física, sino una lucha de argumentos, en los que unos argumentos salen victoriosos frente a otros argumentos que salen derrotados. En la actualidad, en un debate donde se plantea una cuestión, se intenta que ese tema, esa cuestión sobre la que debatir, sea un tema equilibrado, de que no sea más fácil la postura a favor que la postura en contra. Esto a Protágoras de Abdera le dará igual, porque quizá, influido por el ambiente estético de Grecia, buscaba el equilibrio. Y en este sentido del equilibrio, los argumentos, ¿qué quiere decir? Pues que él se esforzaba con técnicas para conseguir que el argumento más débil pareciese ser el argumento más fuerte. Pues a él le dará igual encontrarse en la posición aparentemente más floja en un tema desequilibrado. Y él personalmente, en los pocos escritos que nos han llegado de él, pues, y los comentarios que tenemos sobre él, ¿cuál era su fuerte? ¿Cuál era su técnica lingüística? Pues él se caracterizó por el rigor conceptual y por procurar la más elevada expresión del pensamiento, que en su época eso se llamaba el arte, la técnica de la persuasión. Hombre, era consciente de que este arte de la persuasión, que él, aunque no lo explicitó, estaba en conjunción la argumentación con la persuasión y todo esto para comunicar. Pues todo este conglomerado argumentativo, persuasivo, comunicativo, es un arma. La palabra es un arma. Él era consciente. ¿Y qué mensaje le dio a los jóvenes? Pues fue el siguiente. Jóvenes, con tan solo que dominéis el arte de la persuasión, tendréis el mundo a vuestros pies. Lo que hagáis con él, es cosa vuestra. ¿Por qué? ¿Por qué? La situación de la persuasión, es cosa vuestra. ¿Por qué? Gracias.